¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segundo, no tres cuerpos y se sigue acercando, pero está crecido Resident, el pupilo de Peter Walden con Luis Sáenz, el líder de la estadística y no puede parar, ganó Resident. Segundo, You're Talking To Me, tercero, Ecuador, cuarto para Tufa. La recta final de Ghost Reampar, pasó Miri Nastin a la punta, presiona Stream of Dream por la parte interna y se lanza la tordilla, seis, Kissing Frog por fuera, Kissing Frog contra Miri Nastin que se defiende, Kissing Frog está a cabeza y desplazando ahora por el centro. Pasó la número seis con Junior Alvarado y no puede parar, va a sorprender, ganó Kissing Frogs. Segundo, el cinco, Miri Nastin, tercero para Kaira, cuarto para Sering the Mood. Doctor Harlan por el centro cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, se defiende el tordillo por dentro, Doctor Harlan sigue insistiendo por la parte sentada de la cancha, Vincent William está delante, Doctor Harlan y se lanza John Raymond por el centro de la pista, final de tres, Doctor Harlan por el centro, pasó la punta, ataca John Raymond por fuera, John Raymond contra Doctor Harlan, aquí está la raya, ganó Doctor Harlan. Segundo, John Raymond, tercero Vincent William, cuarto para Stonehands. Mejora bastante, se ha pegado a la balanda interior cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, Mow Reddy desplaza por el centro y se va a la punta, ataca African Heritage desde la cuarta colocación a Mow Reddy, está adelante, insiste, va African Heritage por el centro de la pista contra el puntero, African Heritage contra Mow Reddy que se defiende, aquí está la raya, ganó Mow Reddy. Segundo, Freak Heritage, tercero Dondal apareado con Reddy Soul. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar, se defiende Midday Image, ataca Belgrano por el centro, insiste, también Imperial Mission por el centro de la pista y también el Ejemplo Projected contra el 2, el Ejemplo Midday Image que está crecido en la punta, ha comprado, ataca el 3 y vuelve a Tildy Empera, muy tarde les va a ganar el 2, que no, Midday Image. Segundo para Imperial Mission, tercero Belgrano, cuarto para Projected. Gracias. 절대. Superamos la próxima semana, el próximo miércoles, para seguir disfrutando de las competencias, abrimos la semana épica con 10 competencias en el Hipódromo de Boston Park. Gracias. Gracias. Gracias.